Hola amigos, vamos a enseñar nuevamente las pronunciaciones del Mapuzungún, en este caso las palabras que vamos a enseñar, en el Winkasungún, en español se le llama interdentales, que muchos dicen que sea perdido, dentro de los hablantes del Mapuzungún, yo creo que se mantiene la diferencia que no identifican algunos sonidos de acuerdo a sus nombres y a su posición, en este caso, de la lengua. Vamos a avanzar entonces, estos sonidos interdentales, al pronunciarlos suele mantenerse un poquito el sonido, por ejemplo tenemos el La, la lengua va entre los dientes, por eso se llama interdental La, La, no es La, La. También tenemos Alun, Alun, Cona, 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 Tol, Tol, Palu, Palu. Si usted se fija y se da cuenta, en este sonido hay cierto sonido que tiende a permanecer un poquito, como que se mantiene un poco el sonido, esa es la forma que se pronuncia en este caso, hay muchas palabras más que tienen los interdentales, pero en este caso elegimos algunas más conocidas, ya. También podemos usar La, qien, entre otras. Vamos a volver a pronunciar las palabras que están en estos sonidos interdentales, como dijimos es tal cual dice su nombre, la lengua es entre los dientes. ¿Ya? ¿Fale ahí? En este rúlpán y aquí está mapuza conmigo, tú faché zungún, tú faché auquín, interdental pingelú. Acabuñó rúlpán y aquí, tú faché zungún, volveremos a repetir los sonidos. La, alun, conna, tol, palú, laf, ken. ¿Ya? En este rúlpán y aquí está mapuza conmigo, tú faché némul, interdental pingelú. Así es como se pronuncia este sonido interdental. ¡Falei, peñi! ¡Falei, la mía! ¡Chau tú, maí, tamún, pene fiel tú faché video! ¡Penmán, en el munká, kumé, rúlpán y fémún, tain mapuza conmigo! ¡Nomé, ché, tatí, compuche! ¡Azumay, tain zubún! Gracias, amigos, por ver este video. Y de esta forma vamos a ir practicando los sonidos de la mejor forma para que las personas también vayan aprendiendo a pronunciar nuestro mapuza conmigo. ¡Chau tú, maí! ¡Veo que ya!